Ya llegó la época del año donde estamos llenos de compromisos. Tenemos un chorro de fiestas llenos de comida, llenos de regalos, llenos de felicidad y dejamos a un lado un poquito la dieta, la descuidamos y el gimnasio pues no somos tan constantes por falta de tiempo. Pero en este video te voy a explicar cómo puedes sobrevivir a las fiestas decembrinas sin aumentar tanto de peso. Así que ¡vámonos! ¡Amorfitos! ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a esto que es artillería pesada, el podcast, brocast, mancast, foodcast, hatecast, chochocast, bootycast, más mamado de Inter. Oigan y pues ya llegó diciembre, ya llegaron las comidas, ya llegaron los compromisos godines, ya llegaron los compromisos con la familia, con los amigos, con los amigos de la primaria, con los del gimnasio, con todo mundo. Y esto evidentemente trae mucha comida. Entonces es un poco complicado mantener la dieta como la veníamos manejando. Es un poco complicado. ¿Por qué? Porque son fiestas y se trata de convivir y de crear lazos y de disfrutar momentos y de crear momentos. Y la comida es totalmente relacionada a generar emociones. Pero siempre habrá cosas que puedes hacer para no ir por ese tobogán gigantesco de comida y echar a perder todo ese esfuerzo que hiciste en el año. Y tampoco entrar al nuevo año con mucho más peso del que tú estabas esperando. Entonces uno de los aspectos más importantes que debes tomar en cuenta durante esta época es que no te sientas culpable por comerte esa extra rebanada de pavo o esa extra cucharada de romeritos o de ensalada o de pasta. Disfrútalo y crea esos momentos con la gente que quieres. Punto número dos. No intentes seguir la dieta al 100% porque vas a fallar y te vas a sentir aún más mal. Entonces creo, y ahorita todavía estás a tiempo, de que si estás buscando no echar a perder todos esos esfuerzos que hiciste con el ejercicio y con tu dieta durante el año, lo mejor es que ahorita seas un poco más consciente y te limites un poco más con la comida. Vamos, no te comas esa dona o no te tomes ese café súper delicioso con mil calorías. Trata de mantener desde ahorita hasta, vamos a suponer, tu primer compromiso navideño. Trata de limitar el consumo de carbohidratos altos y de azúcares y de grasas saturadas. Con esto vas a mantener a tu cuerpo como en mantenimiento para que al momento que tengas o quieras comerte esa extra cucharada de romeritos o de ensalada o de pasta, no tengas ningún problema y no sientas tanta culpabilidad. Entonces trata de no consumir grandes cantidades de carbohidratos o de azúcar o de grasas saturadas para que cuando llegues a esa fiesta no tengas ningún problema y puedas disfrutar la comida como tú quieres. Punto número 3. Al final de cuentas no vas a estar como todos los días en compromisos. Vas a tener ciertos días de compromisos y uno o dos días con compromisos ligados. El resto de los días son días normales. Vas a ir a trabajar o tienes que seguir haciendo tu vida normal. En esos días sigue tu régimen de alimentación normal. No porque ya empezaron las fiestas y ya fuiste a una posada y te comiste unas tostadas, quiere decir que ya todo está perdido. Regresa a tu régimen normal. Come lo que habitualmente comes para que precisamente sigas como en ese mantenimiento. Sigue yendo al gimnasio para que puedas por lo menos mantener a tu cuerpo activo y no empiece a volverse como flojito y empieces a ganar peso mucho más rápido. Punto número 4. Hay ciertos alimentos en general y pero mucho más en estas épocas que nos generan ansiedad. Por ejemplo, hay muchas personas o en mi caso que los cacahuates o las almendras me producen mucha ansiedad. Entonces, si como un puñito, sigo come y come y come y come. Trata de evitar eso porque vas a comer mucho y encima le vas a echar toda la cena. Entonces, no es una buena estrategia. Y punto número 5. Muchas veces salimos de casa corriendo ya al compromiso, lo que tú quieras y llegamos y a lo mejor se nos pasó nuestra hora de comida y ya tenemos hambre. Entonces, procura, procura llevar algo de comer en el camino o procura comer antes de salir de casa. Algo que te satisfaga, que te haga sentir lleno durante más tiempo para que no llegues a casa de la tía Gloria y te zumbes todas las botanas, todos los cacahuates, todas las papitas. Si te cuesta mucho trabajo controlar el apetito o las ansias por comer antes de salir de casa, come algo, como ya te había dicho, pero también puedes, como siempre les digo, utilizar la Garcinia Camboya. Ya no vas a sentir esa ansiedad o esa hambre tan fuerte y vas a poder controlar mejor tu apetito para mantenerte alejado de todas esas botanitas y mantenerte un poco más controlado con el volumen de comida que te vas a meter durante la cena. El pan es delicioso. No te digo que no comas pan. Si quieres comer pan, adelante. Está perfecto. Solamente no exageres la cantidad de pan que vas a comer. ¿Por qué? Uno, vas a incrementar muchísimo el número de calorías que vas a estar comiendo y dos, te vas a inflamar, te vas a botargar, vas a sentir como mucho más inflamado tu estómago, tu pancita. Entonces, ¿qué puedes hacer? Tratar de mantener al margen el pan y no seguir consumiendo en los días posteriores. De este modo, vas a permitir que tu estómago se vuelva a desinflamar y no sentirte tan gordito. El punto es ser un poco conscientes de lo que estamos haciendo. No dejarnos ir como gorda en tobogán, literal, con la comida. Y no nada más comerte esa extra rebanada de pastel porque está ahí, porque es diciembre y pues YOLO. Traten de seguir ese feeling de cuánto están comiendo para que no arruinen todos esos esfuerzos que hicieron durante el año, para que no se sientan mal y puedan atravesar toda esta época decembrina sin tantos problemas. Y sobre todo, poder empezar bien el año. También el consumo de alcohol es un tema. Y no digo que no se pongan pedos o que no tomen alcohol. Simplemente tomen en cuenta que el alcohol se va a convertir en azúcar y que todo esto va a ser una bola de nieve que al final de año, para el 31, para el 5 de enero, que todavía hay rosca de reyes, ya es de este tamaño y no necesitábamos llegar a ese punto. Obviamente, nos va a costar mucho más trabajo retomar el camino y empezar a bajar esos kilos. En cambio, si haces como toda una estructura desde ahorita hasta principios de enero, cuando es la rosca de reyes, bueno, a lo mejor en vez de haber subido 5 kilos, subes 3, que es mucho más manejable y vas a poder empezar con mucha mejor motivación, mucho más inspirado el año, sabiendo que pudiste controlarte durante diciembre y tampoco fuiste miserable. Porque digo, tampoco eres este Rodrigo Rommel o tampoco eres Barba de Regil, que bueno, nadie quiere ser Barba de Regil, honestamente, para no disfrutar de estas épocas. Y te lo puedo asegurar, ellos también se dan ese permiso y también disfrutan de estas épocas y de la comida. Entonces, creo que sin más por el momento, quiero aprovechar para desearles a todos una feliz Navidad, un feliz año. Voy a empujar por sacar todavía el siguiente, el siguiente viernes, un video más. Después de eso ya es 25 y creo que ya es 31, entonces va a estar un poco complicado. Pero de verdad, les deseo que tengan la mejor época navideña, que la pasen rodeados de amor y con su familia, porque de eso se tratan estas épocas. No podemos estar muchas veces con nuestras familias. Entonces, recuerden que estamos en todas las plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y en nuestro canal de YouTube. En audio estamos en Spotify, estamos en iTunes y estamos en Tuning. Así que si hay alguien que necesita escuchar esta información, por favor, compártelos. Recuerda que de eso se trata Artillería Pesada, de crecer como comunidad y ayudarnos entre todos. Muchas gracias a todos los que le han dado like y le han dado follow a la página de Artillería Pesada, que nos siguen en YouTube, que nos avientan preguntas, que nos avientan buena vibra y que nos avientan hate. Y nos vemos la siguiente semana o si no, nos vemos en 2020 con mucha más información, con mucha más pinche Artillería Pesada. Mientras tanto, cuídense mucho, tápense su pechito, den mucho amor, reciban muchos regalos, cuídense mucho, saludos. ¡Bum!